Mujer querida Faltó valor para ser mi consentida Hoy recuerdo aquellos besos Aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar Aquella noche de gran derroche Entre las olas y el cocotal Bajo las luces de las estrellas Que eras tan bella y tan sensual Aquella boca que fue tan loca Y a la que nunca podré olvidar Podré olvidar Podré olvidar Recuerda mujer querida Mujer querida que me juraste tu amor Y que te faltó valor Faltó valor para ser mi consentida Hoy recuerdo aquellos besos Aquellos besos que nos dimos junto al mar Y nunca podré olvidar Aquella noche de gran derroche Entre las olas y el cocotal Bajo las luces de las estrellas Que eras tan bella y tan sensual Que eras tan bella y tan sensual Aquella boca que fue tan loca Y a la que nunca podré olvidar 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 Podré olvidar